¿Sabíais que muchos descubrimientos científicos han surgido mientras estaba estudiando otra cosa completamente distinta? Y es que para un científico es importante fijarse bien en los detalles, porque pueden marcar una gran diferencia. Yo soy Ana, investigadora en el laboratorio del Dr. Víctor Borrell. Acompañadme para que os cuente cómo aquí, en las instalaciones del Instituto de Neurociencias de Alicante, un proyecto que empezó queriendo entender el desarrollo de la corteza cerebral, nos ha llevado a estudiar un agresivo tumor cerebral. La corteza cerebral adulta es la región del cerebro más desarrollada en los humanos. Está compuesta de una gran cantidad de neuronas y de células gliales. Sin embargo, las neuronas son el primer tipo celular en originarse durante el desarrollo embrionario. Y estas neuronas nacen a partir de células madre. De hecho, hay dos tipos de células madre diferentes, las células de la glía radial y las células progenitoras intermedias, que a su vez provienen también de la glía radial. Pero ¿cómo deciden estas células madre cuándo y a qué dividirse? En el laboratorio creíamos que los microRNAs podían responder esta pregunta. ¿Pero y qué son los microRNAs? Nuestros genes dan instrucciones para fabricar proteínas. Para ello, la información del ADN se transcribe primero en una molécula intermedia, el ARN mensajero. No obstante, existen otros genes que codifican para pequeñas secuencias de ARN, los microRNAs, que se complementan a la perfección con sus moléculas de ARN mensajero diana, y en cuanto se unen a ellas, las bloquean impidiendo que se traduzcan a proteína. Para generar microRNAs es necesaria la proteína Dyser, que permite su maduración. Por eso, para saber qué papel tienen los microRNAs, hemos diseñado un ratón transgénico al que le falta Dyser, por lo que es incapaz de generar microRNAs desde etapas muy tempranas del desarrollo en las células madre de la corteza cerebral. ¿Qué creéis que les puede pasar a estos ratones? En condiciones normales, la corteza cerebral se estructura en capas de tejido ordenadas, pero en los embriones mutantes, esta estructura por capas se pierde y aparecen en su lugar estructuras circulares que conocemos como rosetas. Estas rosetas están formadas por células madre altamente proliferativas, rodeadas de neuronas inmaduras y desorganizadas, que impiden el correcto desarrollo de la corteza cerebral. Como os decía, es importante fijarse bien en los detalles, y en este caso nosotros hemos visto que estas rosetas recuerdan mucho a las que presentan los tumores embrionarios con rosetas de capa múltiples, etmr por sus siglas en inglés. Los etmr son una forma rara de tumor cerebral pediátrico diagnosticada antes de los 3 años, de rápida progresión y supervivencia muy baja. Estas rosetas también se parecen mucho a nivel molecular, ya que en ambos casos la patología deriva de una pérdida de microRNAs de la familia LED7, que hace incrementar la proteína LIM-28. Como veis, partiendo de la ciencia básica, este es ahora un proyecto traslacional en el que queremos caracterizar a estos ratones para que se puedan convertir en el primer modelo animal válido para el cáncer de tmr. Con ello esperamos descubrir nuevas dianas terapéuticas que puedan ayudar a estos niños a seguir creciendo sanos. Por ello, yo investigo, yo soy CSIC. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!